Frente al juzgado, la familia Lemos pidió respuestas a su abogada acerca del fallo judicial y la ausencia de citación a testigos del homicidio, que ellos consideran claves para un verdadero esclarecimiento del caso. El tema de que los testigos no fueron citados fue porque no podían ingresar a Santa Catalina a la policía hasta la citación. Yo presenté hoy en la mañana una lista con los testigos que ustedes me dieron anoche y esa lista fue entregada hoy a la Fiscalía. Seguramente en estos días vayan a ser citados los testigos. Lo que hay ahora es un auto de procesamiento, que no quiere decir que no se modifique con el correo de los días cuando aparezcan nuevas pruebas. La abogada de la familia se manifestó desconforme con la carátula de homicidio simple dispuesta para el policía que mató al joven Lemos. ¿Usted va a apelar? La apelación con seguridad la hace la Fiscalía, pero digo, vamos a ver. Gracias. 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 Gracias.